Cuando llegó, antes de ir al barrio había despedido, había despedido, había despedido del piso que había asidado. O sea, en cuestión de más horas de avión, que había también la vía por completos. Así que ahí se va mucho increíble. Por favor, es que en this is money, que trabajáis mucho más de los claves 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 de los claves. Pero, me va a darme una cosa muy complicada.